Bueno, hay muchas cosas con las que estoy satisfecho, pero al fin y al cabo, cuando vemos los partidos, si miro el último partido en Belgrado, por ejemplo, vemos lo que queremos, lo que pedimos a los jugadores, que acaban juntos. Cuando miras el partido del español, por ejemplo, la segunda parte no fue buena porque no acabamos como equipo. En Belgrado, sí, los 90 minutos, más de 90 minutos, estuvimos jugando activos como equipo. Y eso es algo que valoro mucho, porque es algo que trabajamos con el equipo para que jueguen como unidad, para que defiendan como unidad también. A veces es más fácil jugar como unidad cuando tienes la pelota, pero en defensa no es tan sencillo y es más importante seguir unidos y lo hacen muy bien y tienen muy buena conexión y es lo que necesitamos, tanto en ataque como en defensa. No, eso es una regla, es una norma y no hablo de lo que haya pasado antes en el pasado, simplemente se trata de respeto, de respetar al equipo. Si llegas cinco minutos tarde, pues los otros tienen que esperarte y eso es una falta de respeto y no es lo que yo entiendo que tiene que ser el respeto. Sí, yo creo que siempre comparar mi trabajo con el de Xavi no creo que sea justo. Son dos situaciones totalmente distintas y yo siempre tengo mucho respeto por Xavi porque fue un gran jugador y es también un gran entrenador. entrenador, pero las cosas como son y ahora estoy yo aquí y por supuesto a la cantera le dio la posibilidad de jugar, a los jóvenes, de empezar su carrera en el primer equipo. También es mérito suyo, claro, porque les dio la oportunidad de jugar y yo sigo en esa línea, podríamos decir que sigo haciendo lo mismo.